Ángela Fernández es secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Muy buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se congratula usted de este reconocimiento o le sorprende? A ver, cualquier reconocimiento a la sanidad pública, a la sanidad de todos, tanto madrileña como española, creo que es una buena noticia. Confundir este reconocimiento con la auténtica situación de la sanidad madrileña y del Sistema Nacional de Salud es lo que sería más preocupante. Esto es un sello de calidad, es un tema de autoevaluación, de mejora continua, que no significa demasiado si no se va valorando de forma periódica y comprobando áreas de mejoras. Es sencillamente esto. En sí no es un mal instrumento. El problema es que se haga con medios externos. Es decir, creo que habría mejores lugares donde situar ese dinero en la sanidad madrileña ahora mismo. Y el otro problema es el uso y el abuso que se hace de él desde prismas partidistas, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Creo que el mejor favor que le podemos hacer a la sanidad madrileña y al Sistema Nacional de Salud es apartar los intereses políticos partidistas de la sanidad. La sanidad se merece decisiones técnicas que desde luego están muy alejadas de todo lo que está alrededor de este sello. Me quedo con este sello con algo que dice la propia nota de la Comunidad de Madrid y es que la atención primaria es el nivel asistencial que resuelve las consultas del 90% de los problemas de salud y el más cercano a la población. ¿Dónde consideras, Ángela, entonces, que debería ser mejorable la sanidad pública madrileña? Bueno, concretamente tenemos centros de muy difícil cobertura, más de 18 localizados. Y probablemente esta noticia duela mucho a los pacientes, a los usuarios de la población del centro de salud de Abrantes, en el que, por ejemplo, de 17 médicos faltan 9. O el Vicente Sol de Villa, en el que de 17 médicos faltan 6, o a los niños de la población de Carabanchel Alto, en el que de 6 pediatras faltan 4. Creo que hay que ser un poquito más serios en todo esto y realmente el que haya en Madrid a día de hoy todavía prácticamente un millón de madrileños que no disfrutan de tener un médico de familia asignado, un pediatra asignado, es algo que sí que provoca una gran desigualdad con aquellos otros madrileños que sí que lo disfrutan. Pues Ángela Hernández, secretaria general de AMCIS, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de 4 al día. A vosotros, hasta luego.